Dime, ¿dónde estás? Y yo te encontraré, en tu respiración te encontraré. Dime, ¿qué quieres? Y yo te encontraré. ¿Dónde estás? 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 ¿Cuánto tiempo he scelto? Labra tra le labra Labra tra le labra ¿Y no no puedo yo? ¿Dime cosa quieres? ¿Ahora que eres aquí? ¿Persa nell'incanto? ¿Mi vorrai? ¿Cosí? ¿O cercherai la strada ¿Qué ho nascosto dentro a mí? ¿No importa? ¿Ouunque vada? ¿Ya lo sai? ¿Vero con te? ¿Ya lo said? ¿Algo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.